Se ha comprobado a nivel mundial que más del 95% de los incendios forestales, inclusive los incendios de vegetación, que son los que ocurren al lado de las autopistas y las carreteras, son causados por el hombre. Las causas están ya definidas. La primera causa, hablando de los forestales, son los cazadores furtivos. El cazador viene y penetra la selva, quiere buscar algunas presas y quiere despejar un sector. Entonces para eso se utiliza el fuego. Cuando el fuego no se controla, ya no se llama fuego. Ahora se llama incendio. Y es allí, porque no hay control, que se forma el incendio forestal. En una zona de media montaña o alta montaña, normalmente sucede eso. La otra causa son los conuqueros. El conuquero con poco conocimiento, quizás un poco de flojera, sobre todo con desconocimiento y con un desapego al amor a la naturaleza. Va a despejar un sector porque quiere sembrarlo, quiere meter ganado, etc. Y utiliza el fuego también como un medio rápido para despejar esa zona. Otra causa son los excursionistas. Los excursionistas que tienen poco conocimiento en el tema ecológico, de conservación, utilizan una fogata, que es una acumulación de fuego, y quizás no la hacen bien. El viento la sopla bastante. Se van esas partículas encendidas y van a otros sectores, que en esta época está la vegetación seca. Y entonces es allí como se propaga. Entonces ya tenemos tres factores. El cuarto factor, estamos hablando de piromaníacos, personas con una desviación de conducta y que lo hacen simplemente por satisfacer una necesidad impropia del ser humano normal. ¿Entran dentro de esas estadísticas, Jacob? Sí, en un porcentaje bajo, pero sí lo entran.